Oh vida oculta que vibras en cada átomo Oh luz oculta que brillas en cada criatura Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad Que cada ser que se sienta uno contigo Sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás Gracias Gracias Mariana Muy buenos días para todos los presentes Hoy tendremos a nuestro hermano Isaac Howley Quien conoce la sociedad en el año 1978 Y recibe su diploma en el año 1979 Isaac entra a la sociedad teosófica Y desde su inicio conoce el trabajo de la sociedad teosófica Comprende el ideal teosófico y dedica su vida a este trabajo Conocí a Isaac en el año 1984 En una escuela de teosofía que se llamó El primer seminario de la cuenca del Caribe Lo crearon él y el profesor Miguel Achalneco Tenían un ideal bien profundo De llevar el conocimiento teosófico A toda esa cuenca del Caribe Trabajamos juntos Y ahí conocí la fuerza que movía Isaac Howley A este trabajo teosófico Conozco su corazón y su entrega A este trabajo teosófico Y Isaac no necesita presentación Porque todos lo conocemos Esa entrega que da en su trabajo Pone toda su fuerza, su corazón, su mente Amante del servicio Quiere socorrer a todos Con una sangre fuerte que tiene Que quisiera clonarse para servirnos a todos Y en todo momento Pudiéramos estar todo el día Hablando de Isaac Pero queremos mejor Escuchar la charla Así es que como ustedes Dejo al hermano Isaac Howley Con esa interesante charla Que le diré el mismo que diga el título Por favor Porque no puedo usar la computadora Y no tengo el título puesto Dejo con usted a un trabajador incansable Que ha dejado huella en cada uno de nosotros Con su trabajo Ha caminado por América Ha cumplido su trabajo en Europa Ha estado en India Trabajando en la sociedad teosófica Se fue últimamente en la presidencia Del señor Tim Boy por dos años A tratar de trabajar en los archivos Que lo necesitaban Restaurando material De muy joven Trabajó con doña Rada Burnier En la sociedad teosófica Largo tiempo Bueno Hablar de Isaac Nos pasaríamos un mes Hablando del trabajo de Isaac Pero con ustedes Dejo a ese guerrero Del trabajo teosófico Isaac Howley Buena Isaac Dijéramos En México le has puesto demasiado crema A los tacos Mi querida Magali ¿Cómo? En México decimos Cuando echas demasiadas flores Que le pusiste mucha crema A los tacos No Y yo dije que voy a pararme Porque podía hablar Toda la noche Fue poquito la salsa Gracias Bueno Ya están viendo ustedes El título De la De la charla O conferencia Perdón Que vamos a tener Esta Esta tarde Siguiendo la La pauta De esta Escuela de sabiduría Que lleva Como Como pauta Principal Busca el Refugio Y Que está muy ligado Busca refugio Sobre todo Solo en la eternidad A las Palabras de la voz Del silencio Que hoy Natale También Después viene Martín A darnos una Una Muy buena Conferencia Que también Estamos confiando En esto Bien Quisiera Al iniciar Hacer siempre Como lo hago En otras ocasiones Esta es una Una conferencia Producto de investigación O más bien De experiencia Aquí me estoy basando Mucho en la experiencia Como Vamos a decir Como psicoterapeuta Que he dado el brinco De psicoterapeuta En muchos casos A ser una especie De consejero Y En base a eso Puedo tocar más Los temas Directamente Por la problemática Que he tratado Durante Vamos a decir Estos años En que He dedicado A mi profesión Aquí en España No solamente En el País Vasco Sino en Barcelona Y en Madrid Cuando inicié Es una versión Personal Que significa Que No tengo interés De dogmatizar Ni de Ni de dar cátedra Solamente Estoy compartiendo Como decía Krishnamurti Mis experiencias Y que pudieran Ayudar O inspirar En algún momento A alguno de ustedes Respecto a la Situación Que se va a plantear Durante esta Conferencia En otras palabras Pueden estar De acuerdo O no Con lo que Voy a decir Está en todo Su derecho Por esa libertad De pensamiento Que defendemos En la sociedad Muchísimo Y Finalmente Si tienen Otra opinión Bueno Yo no voy a Polemizar No voy a Discutirlo Creo que Esos son Uno de los puntos Importantes Del trabajo Como estudiantes En la sociedad Bien Tante de la señora Elena Petopla Blavatsky Dice Solo hay una vida Eterna Y omnipresente Que está haciendo Evolucionar Incontables Representantes De Sí misma Bajo el gobierno De unas leyes Inmutables Por supuesto Esos representantes Somos nosotros Sujetos a las leyes Inmutables Que nos van Influyendo En nuestra evolución Y esa vida Una Que está Tras nosotros Que nos sostiene Que va Impulsándonos Ken Wilber Tenía Una obra De las primeras Que editó Que se llama El proyecto Adman Él comentaba Ahí Que Esa parte Átmica En nosotros Tiene esa fuerza Para hacer Que nosotros Busquemos La realización La transformación Desde las formas Más primitivas Hasta llegar A la cúspide En lo que somos Verdaderamente Esos seres Esos seres Divinos Esa jerarquía Que está encarnada En esta humanidad La autorrealización Como estoy comentando Consiste en ese desarrollo De todo nuestro potencial Para convertirnos En lo que somos En llegar a ser Uno mismo En plenitud Somos ahorita Proyectos Aún no estamos Acabados Proyectos que Pretenden Desarrollarse Durante el resto De esta vida O vidas que tenemos Todavía Enfrente a nosotros Y que Lamentablemente En muchos casos Descuidamos Y abandonamos El proyecto Por estar Demasiado Atentos O distraídos En el mundo Es un camino De autodescubrimiento Experiencial En el cual Conectamos Con nuestro yo Verdadero El yo superior Y vivimos Desde esa verdadera Identidad Experiencial Porque no hay manera De poder llegar Hasta ese estado De contacto Con nuestra verdadera Naturaleza Si no es por la experiencia Por la Por la transformación Por la aplicación De las leyes Del conocimiento Que vamos encontrando Poco a poco En nuestro camino No solamente Por el estudio Sino por las experiencias Diarias De cada día Como decía El maestro K.H. Asinet En las pequeñas cosas Está la transformación El campo Cómo va resolviéndolas Cómo va usted Empezando A ser mejor Ser humano En esas pequeñas cosas De cada día Ahí está la clave Y aquí quiero dar Una pequeña definición De refugio Porque está basándonos En entrando al refugio De nuestro corazón El título De la De la conferencia La palabra refugio Es un sinónimo De asilo De acogida O de amparo Pero también significa Lugar adecuado Para refugiarse Lugar adecuado Para refugiarse Los soportes Les sirvieron de refugio Durante la tormenta Dice un bello Poema De amado Nervo Los soportes Les sirvieron de refugio Durante la tormenta Los soportes Que necesitamos Para soportar Las tormentas En las que a veces Nuestra vida Se ve envuelta Pero Todo buscador Al inicio Y durante su travesía Deambula Por parajes Y llenos De obstáculos Y peligros Eso no podemos evitar Hablo del buscador No solamente Del que está Empezando A sentir Una serie De elementos En su naturaleza Que nos acechan Constantemente Porque estamos Rompiendo Ese modelo En el que habíamos Vivido Y pareciera Que a la estructura Del ego personal No le es agradable Que vayamos Por nuestra vida Por nuestra cuenta Se enfrenta Se enfrenta A lugares Y experiencias Que le reclaman Sus actos Por supuesto En el exterior Que nos responden A la visión general Que el mundo Determina El mundo No está Dispuesto A que nosotros En un momento dado Empecemos A seguir Una vía Que no es la que Nos quiere proponer O nos ha propuesto O nos ha indicado Constantemente Hay una El primer enemigo Decía Paul Brunton En su obra De la crisis espiritual El primer enemigo Que se enfrenta Normalmente Es la sociedad En la que estamos viviendo Cuando nosotros Empezamos a querer Dar pasos Más firmes En una En una forma De vida En que vamos A dirigirnos Hacia otro Derrotero Del que nos han marcado Porque No desea Que se despierte No desea Que alguien Actúe Por su propio proceso Nos quiere Sometidos Obedientes Y por supuesto Obedeciendo Sobre todo Respondiendo A todos los modelos Que nos quieran Inculcar Y no quieren Que hagamos Nada de lo que está Fuera De ese De ese modelo Que nos rodea Implica El despertar De potencialidades Ese proceso Hasta entonces Dormidas Es una de las cosas Que a muchas De las personas Que he atendido Y que como consejero He actuado Se encontraban Vamos a decirlo así Confundidos Les distorsionaba La vida La apertura De la conciencia A nuevos campos Una drástica Transformación De los elementos Normales De la personalidad Y un funcionamiento Conforme a una Nueva dimensión Todo esto En muchos casos No se puede asimilar Y más bien Causa muchísimo Desconcierto Yo leía Recientemente El artículo Que nos mandaron En castellano Que escribió Tim Boyd Sobre la Autorealización Me parece El título No lo recuerdo bien Pero él comentaba Que cuando le preguntaron A Krishnamurti Cómo es ese Estado de autorealización O de iluminación Y dice Viene como un ladrón En la noche ¿Y cómo viene un ladrón En la noche? En la oscuridad Cuando menos esperamos La experiencia Viene la experiencia Hagamos O no hayamos Hecho Las condiciones Necesarias Para tenerlas ¿Sí? ¿Se recuerdan Ustedes La experiencia De San Pablo O de Pablo Después de haber Estado ahí De testigo Cuando Apedrearon A un Vamos a decir A un Seguidor Del cristiano De Jesús El Cristo ¿No? Yo no sé Si era Bernabé No me acuerdo Muy bien Y todavía Los soldados Le entregan A él La ropa De la pedreada Él se sube A su A su caballo Para seguir En esa En esa Vamos a decir Actividad En que le habían Encomendado Y es cuando Viene la experiencia De ese De ese Resplandor Ese fulgor Que él Lo hace caer Del caballo Y oír una voz Que le Que le pregunta ¿Por qué Me persigues? Etcétera Etcétera Que ya conocemos Era un Entre comillas Pecador Entre comillas Un hombre Del pueblo Un hombre Que trabajaba Para los Romanos En ese Momento Y sus Condiciones Eran Muy diferentes A las que Podríamos Esperar Que pudieran Ser Alguien Que va A tener Una experiencia De ese Tipo Las incidencias De las Perturbaciones De origen Espiritual Están creciendo Hoy día Más rápidamente Y sobre todo En este Momento Hay una Condición Muy Vamos a decir Muy intensa La crisis Que preceden Al despertar Del espiritual Por supuesto Primero hay una Crisis Que antecede Se crean Ciertas Condiciones Para que Ese despertar Puede Pueda darse O no Porque lo Podemos Bloquear La crisis Causada por El despertar Espiritual Las reacciones Posteriores Al despertar Y las Fases Del proceso De transmutación Pudiéramos Más o menos Dividirlas De esta Forma El foco De nuestro Trabajo Ahora Es en el Nivel psicológico Dice La doctrina Secreta La segunda De las tres Corrientes De evolución Que trata Del campo De la operación Intelectual O de Cama Manas O Cama Manásico Dentro De nosotros En el Proceso En el Que el Proceso A ser Experimentado Se conoce Como Mental Psicosis Mucho Se ha Discutido Sobre Esto Y Madame Blavatsky Lo insiste Y lo Comenta No solamente En la doctrina Secreta Sino En sus Collecting Writings En varios De los Comentarios Ella hace Que el Trabajo Que ahora Enfrenta El hombre Sobre todo En este Siglo Que enfrentará En el Siglo XX O XXI Como ya Estamos Va más En el Carácter Psicológico En esa En esa Lucha Porque la Estructura Inferior La Personalidad Que ha sido Cimentada Vamos a decir Consolidada Por vidas Tiene que De alguna Forma Ser en este Momento No abandonada No abandonada Pero Si disciplinada Sometida Y que Obedezca A los Mandatos De la Parte De esa Triada De ese Ego Divino Que está Vamos a decir Influyendo Por primera Vez En nuestras Vidas Esta es El área Crítica Del complejo Psicomental Donde se Libra la Batalla Por la Preservación De nuestra Humanidad Eso así Yo lo digo En general Es un momento Crítico En este Ahorita Que estamos Todos Bajo Esta Pandemia Hay un Proceso Que se Está Dando En muchas Almas Y De este Calibre No para Que se Depriman O caigan En el Negativismo O en La Indiferencia Sino para Que Despierte Como es Dicho Por los Maestros Es un Cambio De Conciencia Que se Requiere Hoy en Día Y Si Nosotros Estamos En la Oscuridad El Mundo No Podrá Conocer La Luz Aquí Recuerden Las Palabras De Krishnamurti Si Usted Cambia Cambia El Mundo Si Nosotros Dejamos Pasar La Oportunidad De Crecer Y Ser Mejores Se Nos Va De La Mano No Hay Oportunidad De Recuperar A veces En Un Momento Dado Eso Que Se Fue Yo recuerdo A Juan Viñas En Un Momento Dado Decía Que La Oportunidad Era Con Un Hombre Que Tenía Tres Pelos En La Cabeza Y Que Pasaba Corriendo Frente A Nosotros Y Que Había Que Agarrarle Los Pelos Porque No Había Manera La Oportunidad Se Puede Perder Y Puede Que Tarde Mucho En Volver Y De Eso Vamos A Hablar Más Adelante Dentro De Nosotros Se Encuentran Todas Las Uno Es Una Gota De Ese Mar Inmenso Que Si Aporta A Ese Mar Ciertos Pasos Firmes Y Sinceros Podemos Influir Ustedes Es Muy Poco No Importa Si Se Influye Con Un Cambio Verdadero Y Sincero A Pesar De Que Puedan Ser Para Muchos De Nosotros Muy Pequeños Yo Recordé Ahorita La La Experiencia De Percival Si Ustedes No Reconocen El mito De Percival Cuando Estaba Se Acuerdan Que Salen A Buscar El Santo Grial Porque Arturo Estaba Enfermo Y La Tierra Saía Enfermada Entonces Percival Era Uno De Los Caballeros Más Especiales Y En Su Búsqueda Encuentra El Castillo Del Grial Él Entra Y Ve Pasar La Procesión De Las Damas Del Grial Iba Con Diferentes Símbolos Pero Pasa La Que Tenía La Copa Y En Ese Momento Se Oye La Voz Que Siempre Hace Esa Pregunta ¿A Quién Sirve El Real? Percival Quedó Impresionado Y Se Duerme En Ese Momento Cuando Él Despierta No Hay Castillo No Hay Procesión No Hay Nada Y Pasan Muchos Años Que Diría Simbólicamente Muchas Vidas Antes De Que La Oportunidad Hablar En General A Alguno De Nosotros Nos Ha Tocado En Algún Momento La Oportunidad De Esa Eternidad Pero Por Lo Que Fuera Del Tema Que Vamos A Hablar Sobre Todo El Tema Que He Estado Comentando Hoy En La Mañana La Distracción Que Es Lo Que De Alguna Manera Representa Percival El Caer Dormido Y Distraído Ante La Experiencia El Estar Muy Interesante Aquí Que Siempre Repito En Muchos Casos Viene De La Divina Comedia Casi Al Final De La Obra Cuando Ya Está Dante Saliendo Con Virgilio Ya Virgilio Se Está Quedando Atrás Porque Va A Beatriz Que Lo Está Esperando Dice Para Ascender Primero Hay Que Descender Solo Puede Llegarse Al Paraíso Después De Haber Atravesado El Infierno Nuestro Infierno Personal Nuestra Nuestra Oscuridad Que No Mostramos Que Nos Defendemos Con Todo Para Solamente Mostrar Una Imagen Artificial Que Necesariamente Ha Sido Util Para La Sociedad Y Para Movernos En La Sociedad Pero Que Ahora Se Convierte En Un Gran Obstáculo Sirve Y No Vamos A Negar Que La Necesitaremos Para Seguir En Este Plano Pero Esta Imagen Este Ego Debe Ceder Ahora Si Como El Mando El Poder A Ese Aspecto Superior Del Que Nosotros Somos Realmente Una Copia La Personalidad Es Una Copia Del Yo Superior Un Reflejo Dice La Literatura Teosófica Nos Hemos Creído El Ser El Reflejo Ser Lo Verdadero Y Negado La Realidad Es El Momento Si Esta Situación Esta Condición Personal Está Dándose A que Nosotros Pongamos Atención No Vamos A poder Decir Que Debamos O No Debamos Hacer Algo Cada Quien Es Su Propio Camino Y Su Propio Sendero Por lo Mismo No Podemos Ponerles Reglas A Ninguno ¿Cómo ¿Cómo Es El Individuo Normal Se Podría Decir Que Se Deja Vivir En Lugar De Vivir Toma La Vida Como Viene Sin Preguntarse Su Significado Su Valor Y Propósito Ya Comúnmente Hemos Repetido Que Vivimos Comemos Dormimos Hacemos El Sexo Y Eso Lo Hacen Los Animales Pero Pareciera Que Es Lo Único Que Podemos Hacer O sea Hemos Quedado Sujetos A Ciertas Reglas Sociales Que Nos Parecen Adecuadas Porque Estamos En Nuestro Espacio De Confort Porque Eso No Nos Exige Tanto Esfuerzo Si Es Que Nos Toca Esa Condición Porque Hay Gente Que No Tiene Ni El Más Elemental Medio Para Poder Tener Un Espacio De Confort Se Dedica A La Satisfacción De Sus Deseos Personales Busca El Disfrute De Los Sentidos Placeres Emocionales Seguridad Material O La Ambición Si Está Maduro Subordina Sus Satisfacciones Personales A Cumplimientos De Diversas Obligaciones O Sea No Se Está Vamos A Decir Negando Que Mucho De Esto Es Parte Del Proceso En Nuestra Vida Que Es Que Sigue Siendo Todavía Necesario Varias De Estos Aspectos Como Cumplir Con Nuestra Necesidad En Nuestras Obligaciones En La Familia La Responsabilidad Si Tienen Hijos Etcétera Etcétera Pero Esto No Debería Ser Un Obstáculo Ni Un Pretexto Si Ya Tengo Yo Esa Ya Estoy En Esa Presión Interior Para Dar Un Paso Más Firme Y Serio En Lo Que Verdaderamente Es El Sentido De Mi Vida Y A Lo Que He Venido A Despertar Y A Aprender Ciertas Lecciones No Puede Pero Puede Suceder Que Ese Hombre Normal Como Yo También Lo He Visto En Mis Pacientes Sea Sorprendido Y También Perturbado Por Un Cambio Súbito O Lento En Su Vida Interior De Repente Algo Empieza A Perder Interés Lo Que Antes Me Animaba Y Me Movía Ahora No Tengo Muchas Ganas Como Que He Empezado A Decir Bueno ¿Por qué Ya no Tengo Tanto Entusiasmo Tanto No Me Siento Tan Atraído A Seguir Haciendo Lo Que Hacía Puedo Que Ocurra Después De Una Serie De Desengaños Puede Ser Shock Emocional Por La Pérdida De Un Familiar Pareja O Trabajo Eso Es Una De Las Formas En Que El Alma Nos Lanza Las Primeras Experiencias Es Su Técnica O sea ¿Qué Requiere El Alma? Desestructurar El Ego Personal El Ego Personal Está Bien Cimentado En Una Estructura Que Parece Inviolable Y Que Nadie Nos Va A Mover No No El Alma Tiene Sabe Por Donde Y Sabe Nuestro Por Supuesto Talón De Aquiles Sabe En Donde Nos Va A Mover La Estructura Y Esa Estructura Va A Perder Temporalmente Por Lo Menos Temporalmente La Fuerza Que Había Tenido Para Bloquear Pero A veces Tiene Un Lugar Tiene Lugar Sin Ninguna Causa Aparente Y En Pleno Gozo De Buena Salud Y Abundante Prosperidad Comienza Frecuentemente Con un Sentimiento Creciente De Insatisfacción Ese Es lo Más Frecuente Podemos Hablar De Accidentes De Enfermedades De Pérdidas Etcétera Esos Serían Formas Yo No Diría Bruscas Pero Más Contundentes Del Alma Pero En La Mayor Parte Por Lo Menos De Las Personas A las Que Yo he Estado Viendo Viene Algo Primero Como Insatisfacción De Carencia De Que Algo Falta No No Me Siento Bien De Que Algo Pero Que No Falta No Es Nada Concreto Y Material Eso Lo Más Desesperante Para Estas Personas No Sabían Que Cosa Era Pero Algo Adentro Les Decía Algo Falta En Tu Vida No Es Todo Lo Que Tienes Y Había Varios De Ellos Con Bastante Posición Para Poder Decir Que Tenían Satisfechas Lo Material Es Algo Vago Y Guidizo Algo Que Es Incapaz De Describirse Normal Eso Es Lo Más Desesperante Porque Todos Queremos Controlar Y Saber Qué Es Lo Que Me Está Produciendo Un Daño Un Dolor Una Incomodidad Pero Esto Es Vago Y Eso Forma Parte De Ese Modelo Que El Alma Utiliza Para Mover A La Estructura Personal Para Generarle Esa Inquietud Ese Desasosiego Esa Inestabilidad Los Asuntos Personales Que Previamente Absorbían Gran Parte De Mi Interés Parecen Retirarse Psicológicamente A un Plano Posterior Pierden Su Valor Y Su Importancia Si Lo Que Antes Me Entusiasmaba A lo Mejor Tenía Un Hobby A lo Me Gustaba Hacer Me Gustaba Dar Charlas Lo Que Fuera Empiezan A perder Sentido Y No Le Encontramos La Razón Si Esto Era Parte De Lo Que Yo Me Entusiasmaba Y Me Motivaba La Person Empieza A Preguntarse Por Ejemplo ¿Cuál Es El Sentido De Sus Propios Sentimientos Y De Los Demás Realmente Es Claro Lo Que Siente Está Cimentado Verdaderamente O Él Ha Creído Que Sentía Algo Por Los Demás Algunas Personas Se Alarman Por Un Desequilibrio Mental Piensan Que Nos Están Volviendo Locas Piensan Que Algo Va A Ocurrir Muy Grave Se Es 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 Haciendo Desesperados Intentos Para Volverse A Implicar En La Realidad Y La Vida Diaria Varios De Los Que Yo Atendía Eso Es Lo Que Querían Vuelvame A Lo Mismo Que Yo Estaba Antes Digo Eso No Se Puede Ya Te Tocaron Y No Va A Ser Posible Que Vuelva A Ser Igual Por supuesto Algunos De Ellos Lograron Pasar Esa Etapa De No Quiero Saber Nada De Esto Quiero Estar Como Estaba Ya No Podemos Ir Atrás No Podemos Ser Iguales A Lo Que Pasó A Lo Que Antes Éramos Antes De Esta Experiencia Y Si Queremos Regresarnos No Nos Va Ya No Nos Va A Llenar La Vida Que Llevábamos Antes Le Va A Faltar Sentido Y La Vamos A Sentir Vacía A Pesar De Que Volvamos A Repetir Los Mismos Ritos Puede Que En El Fondo De Su Ser Fermente Los Cimientos De La Existencia Ordinaria Todavía Ese Estado De Incomodidad Y Agitación Cada Vez Es Más Doloroso Y La Sensación De Vacío Interior Se Vuelve Insoportable Podríamos Empezar A Hablar De Una Melancolía Que Es Un Antecedente De La Depresión Podríamos Hablar Un Estado De Vacío De Indiferencia Que Muchos En General Hay Mucha Literatura Sobre Las Crises Existenciales Y Sobre Las Crises Espirituales Que Nos Hablan De Esa Experiencia Sobre Todo En Ocasiones Se Compartan Se Acompaña Por Una Crisis Moral Si Perdemos Mucho Del Sentido De Esa Moralidad Que Nosotros Nos Defendíamos Atrapados Dentro De Una Especie De Castillo Emocional Nuestro Ego Tendemos A mostrarnos A la Defensiva Frente A los Comentarios Ajenos Por supuesto No Aceptamos La Crítica Criticamos Mucho A los Demás Los Acusamos De Ser Banales Y Vacíos Cuando Estamos Proyectando Nuestras Propias Emociones Que Están En Un Estado De Desequilibrio Derribar Ese Muro Es Algo Que Muchas Personas Consiguen Tras Una Experiencia Emocional Dolorosa No Es Viviendo De Las Experiencias Dolorosas Hablaba Con Enrique Sobre El Tema De La Rendición Rendirnos Es Una Palabra Que A 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 El Decir Es El Clásico Término Cristiano Hágase Tu Voluntad Y No La Mía Pero De Corazón Y Verdaderamente No Nomás Con La Mente Y De Palabra Para Tratar De Salir Del Problema Si No Hay Una Sincera Entrega Un Verdader Una Rendición Un Soltar Y Decir Hágase Tu Voluntad Yo Me Rindo Ante Esto Que Está Pasando La Experiencia Seguirá Insistiendo De Alguna Forma Dolorosamente Sobre La Estructura Del Ego Porque El Que Sufre Es La Estructura Personal El Ser Superior En Nosotros Observa Esperando Que Nosotros Empecemos A Soltar A Que Se Desgranen Las Defensas Las Resistencias Que Estamos Poniendo Ante La Experiencia Y Por Supuesto Se Juzga A Sí Mismo Como Con Sederidad Y Se Convierte A Presa De Un Profundo Desánimo E Incluso En Algunas Ocasiones La Posibilidad Del Suicidio Pasa Por Su Cabeza No Sé Algunos De Los Que Me Están Escuchando Si Alguna Vez Pasaron Por Esa Experiencia Está La Desesperación Al Menos Puedo Hablar De Yo Porque Yo La ¿Qué Hago? Nada Me Satisfaz Tengo Lo Material Suficiente A La Mano Y No Me Llena Nada Es Desesperante Y Uno Busca Incluso Yo Recuerdo Cuando Estaba Todavía Entre Nosotros Ángel Rubio Y Juan Viñas Una Ocasión Hablando Con Ellos Yo Les Pedía Que Me Dijeron ¿Cómo Se Sale De Esto? A Juan Le Decía Oye Juanito Tienes Que Estar Ahí Y Dejar Que Eso Siga Adelante No Puedes Intervenir El Rasgo Más Pronunciado Es La Depresión Emocional Y La Crisis Moral Eso Es lo Clásico Depresión Emocional Y Crisis Moral En Algunos Casos La Intensidad Y La Gravedad De La Crisis Produce También Síntomas Físicos Tensión Nerviosa Insomnio Somatizamos Todo Eso En Nuestro Cuerpo La Persona No Duerme En El Trabajo Está Totalmente Cerrado No Tiene Creatividad Se Encuentra Realmente Solo Con Él Incluso A la Gente Que Le Rodeaba De Amigos Ya Le Parecen Insulsos Y No Quiere Saber Nada De Ellos Esa 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 De Las Experiencias Más Difíciles Cuando Uno Tiene Las Primeras Síntomas Es La Soledad Del Buscador Habrá Después Otra Soledad Como Primeras Y Mucha Gente Que Se Acerca En Búsqueda De Respuestas Hablan De Esa Soledad De Encontrarse Incluso Dicen Hasta En Mi Familia Me Ven Raro Porque Estoy De Una Manera Diferente Pero Estas Tormentas Emocionales Mentales Que Llegan A Nuestro Interior No Nos Limpian Las Mentes Nuestras Mentes No Siempre Las Limpian ¿Por Cuál Es La Razón La Principal Razón Y Es Aquí Donde Yo Les Comento Es Que Nos Refugiamos En El Exterior En El Mundo En Que Nos Movemos Este Nos Distrae Nos Ayuda A Interferir En Las Tormentas Con Sus Movimientos De Adicción En Diversos Campos En El Trabajo En La Diversión En Las Adicciones Duras Escapando De Ellas Y Deseándolo Controlar Yo Recuerdo Eric Fromm Que Hablaba De Este Tema Si Dice A mí No Me Llama La Atención La Gente Que Están En Los Manicomios Porque Ya Están Ahí Guardaditos Y Me Llama La Atención La Gente Que Anda En La Calle Y Que Puede Hacerlo Y No No Ha Sido Presa De La De La Pérdida De La Cordura Ni La locura Porque Este Mundo Es Una locura Para Vivirla Así Y Él Decía Si Hay Una explicación La distracción Las Obsesiones Adictivas Todo Aquello Que Ustedes Y Yo Hacemos Adictamente El Trabajo Que Vive Para Trabajar No Trabaja Para Vivir El Alimento El Sexo Las Distracciones En Exceso Todo Eso Nos Distrae Distrae La Concentración La Atención Que Necesitamos Y Por Supuesto No Es El Grado De La Misma Forma En Todos Porque No Todos Tenemos La Misma Madurez Del Alma Cuando Llegamos A Estas Crises Hay Quien Le Pega Muy Fuerte Hay Quien Le Pega En Forma Regular Vamos A Decir De Una Manera Más Suave Porque La Madurez De Su Alma No Es Tan Grande Como Para Soportar Una Presión Acuérdense Que No Nos Van A Dar Más De Lo Que Soportemos Estos Elementos Son Interesantes Porque Uno Se Pregunta ¿Por Qué A pesar De Lo Que Estoy Pasando Yo Me Estoy Refugiando Un Solo Pensamiento Dice Luz En La Voz Del Silencio Un Solo Pensamiento Acerca Del Pasado Que Has Dejado Atrás Te Arrastará Hacia Abajo Y Deberás Entonces Recomenzar Tu Ascenso Mata Antí Todo Recuerdo De Pasadas Experiencias No Mires Atrás O Estarás Perdido Uy Eso Nos Cuesta Nos Cuenta A Nosotros Nos Cuesta Muchísimo Porque Casi Siempre Estamos Constantemente Cuando Algo No Va Bien Tendemos A ir A momentos Muy Agradables Para Sentirme Un Poco Menos Estresado Ante La Situación Que Estoy Viviendo O Me Lanzo Al Futuro Que Es Otra De Las Formas De Escapes ¿Qué va a ocurrir? Que Podemos Seguir Escapando Toda La Vida Que Podemos Hacer Todas Las Cosas Que Ustedes Imaginan Con Tal De No Ser Aquí Me acuerdo En un curso Que Estuvimos Dando Sobre El Destino Y El Propósito De La Vida Recuerdo Que Joseph Campbell Este famoso Mitólogo Decía Cuando El alma Ha tocado Al Individuo Sea Maduro O sea Muy Maduro Regular O Poco Pero Lo Ha tocado De Alguna De Las Formas Que Hemos Comentado Y Él Abdica Y Prefiere Seguir Viviendo Y Se Niega Y Reprime Hace Toda Una Serie De Cosas Para Evitar Entrar En Esa Experiencia Y Es Obvio Que Puede Hacerlo Pasa La Experiencia Pasa La Crisis Que Es Una Crisis Existencial Crisis Espiritual Muy Poderosa Y Lo Deja En un Estado Aparentemente En Calma Pero Empieza A Sentir Un Vacío Interior Algo Dentro De Él Se Empieza Decía Joseph Campbell Se Muere Algo Se 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 Dejó Pasar No Es La Última Porque Tendremos Más Oportunidades Que Esa es La Gran Ventaja Que La Vida Nos Da Crisis De Varios Calibres Vendrán Pero Esa era Importante Porque Porque Estaba En un Momento Dado En Un Desarrollo En General Se Presenta Entre Los 28 Y 35 años Se Acuerdan La Crisis Del Maestro Jesús Casi Todas Las Grandes Avatares Es El Periodo En Que Se Despiertan Para Empezar A Hacer Un Trabajo A Enseñar A Predicar Etcé 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 Entonces El Tema De La Distracción Y Aquí Yo Quisiera Insistir Porque Me Parece Que Quizá Porque También Me Atarre A Mártir A Mí Porque He Pasado Por Ese Tema La Distracción Nos Mantiene Descentrados No Estamos Ante La Posible Experiencia Que Podamos Tener Presentes Las Condiciones Son Cualquier Cosa Que Ustedes Quieran Nos Distrae Cualquier Actividad Vamos A Decir Este Que Se Presenta Nos Puede Servir Para Escapar Se Acuerdan Cuando Los Muchachos Están Estudiando Y O Les Pidimos Que Estudien Los Que Tienen Los Padres Que Tienen Hicos Y Tienen Que Indicarle A Los Hijos Que Tienen Que Estudiar Que Hace El Chico Pues Cualquier Cosa Lo Distrae Y Va A Hacer Otra Cosa Porque Me Es Muy Pesado Ponerme A Estudiar Y Estar Insistiendo En Eso Nos Pasa Mucho A Las Personas Si Aquello Que Es Más Agradable O Más Fácil Y Que No Requiere Poner Ciertos Sentidos Y Atención Y Estar Tensos En Una Situación Que Se Está Dando Es El Medio Para Que Escape Tenemos Que Hacer Mucho Trabajo En Este Campo La Distracción Y Eso Lo Dice Mucho Luz En El Sendero Constantemente Y La Voz Del Silencio Tenemos Que Volver A Recuperarnos A Volver A Nuestro Lugar A Nuestra Base A Poner Los Pies Realmente En Ese Trabajo Que Estamos Empezando A Hacer Ay Perdón Los Conflictos Se Producen Entre Un Aspecto De La Personalidad Y Aquí Podemos Explicar Un Poco Y Las Tendencias Y Aspiraciones Que Están Paulatinamente Emergiendo De Car De Carácter Moral Religioso Espiritual Humanitario O sea Hay una Lucha Entre La Personalidad Que Se Aferra A La Estructura Vieja Y Una Parte De Nosotros Que Ha Respondido Vamos A Llamarlo Así Al Llamado De La Alma De La Parte Del Yo Divino Del Yo Superior Y Entra En Conflicto Con La Personalidad ¿Qué Va A Pasar Ahí? Una Complicación Es que Estas Nuevas Tendencias Emergentes Hacen Revivir Viejos Conflictos Latentes En diversos Elementos De la Personalidad Si Si Teníamos Ahí Aspectos No Resueltos Se Van Activar Con Esta Lucha Interior Van A Tomar Más Fuerza Y Van A Tratar De Ser Un Obstáculo Un Muro Para Que Yo No Siga Adelante Porque Se Activó Algo Que Me Va A Generar Ansiedad Y Me Voy A Sentir Muy Mal Así Las Crises Son Preparaciones Positivas Naturales Y Con Frecuencia Necesarias Para El Progreso Del Individuo Si Yo No Suelto La Estructura Personal No Digo Que La Tenemos Que Matar La Tenemos Que Disciplinar Que Esté A Nuestro A Nuestras Órdenes Y No Nosotros A Las Suyas Y Eso Puede Ser Gradualmente Conseguido A Través De Un Trabajo De Una Observación Como Krishnamurti Insistía Para Conocernos De La Meditación Y De Cierta Forma De Vida Más Equilibrada Que Nos Permita Ir Quitándole Ahora Si Que El Poder A Esta Estructura Que Se Lo Hemos Dado Y Es Y No Es Nada Fácil Recuerden Las Palabras Del Buda Que Es Más Fácil Triunfar En Cien Batallas Que Triunfar Sobre La Estructura O sea Que El Calibre Es Que Es La Única Batalla Que Vale La Pena Hacer En Nuestra Vida Y Que Es La Que Va Justificar Nuestro Paso Por Esta Vida Todo Aquel Que Emprenda Esta Batalla Esta Lucha Como Krishna Le Aconseja Arjuna Cuando Están En La Guerra Entre Los Kuravas Y Los Pandavas Tienes Que Luchar Contra Ellos Y También Vuelvo A Comentar El Grado De Madurez Nos Va A Guiar Para Saber Que Grado De Fuerza Podemos Utilizar Como Lo Vamos A Hacer Recuerden Que Cada Tiene Su Propio Camino No Hay Ningún Camino Igual Todos Somos Diferentes Si Entonces No Podemos Decir Que Si Yo Lo Puedo Hacer Con Mucha Fuerza Otro Lo Pueda Hacer Igual No Va a Tener Que Usar Sus Recursos Y Sus Herramientas Que Pueda Tener Para Poder Enfrentar Esta Esta Disyuntiva No Se Si Deje Pasar Una No No Perdón Pensé Que La Había Dejado Pasar Este Infierno Donde Las Tormentas Emocionales Y Mentales Rugen Donde Nos Agitan Los Deseos Condicionamientos Pertumbando Nuestra Confianza Pero Son Una Condición Necesaria Previa Surgimiento Del Verdadero Interés Y A La Constancia Por Nuestro Desarrollo O Sea Si No Bajo Al Infierno No Va a Haber Cielo Ni Paraíso Y Eso La Mayor Parte De Los Buscadores A veces Lo Evita Ah Tú Debes Solamente Confiar En Dios Y Todo Va a Ser Resuelto Hagan Sigan Haciéndolo A Ver Si Así Pueden Ustedes Hacerlo Yo No No Voy Mientras Yo No Enfrente Ese Lado Oscuro De Mi Naturaleza Eso Lo Que Está Tras La Máscara De La Personalidad La Vea La Reconozca Y La Acepte Como Es el Trabajo De La Sombra Famosa Voy A Estar Sujeto A Ella A Todos Sus A Todos Sus Deseos A Sus Necesidades Haciéndolas Creer Que Son Mías Entonces Voy A Estar Entre Con Espiritual Bueno Que Yo Creo Y Otra En El Mundo En La Parte Mundana Y Voy A Estar Haciendo Malabares Y En Un Momento Me Voy A Caer Porque No Voy A Poder Estar Haciendo Las Dos Cosas Tarde O Temprano Nos Cobran Porque La Parte El Ser Interior No Se Anda Por Las Medias Cuando Quiere Las Cosas De Una Manera Determinada No Anda Jugando No Anda Diciendo Bueno Si Voy A Trabajar Mis Aspectos Superiores Pero Sigo Haciendo Mis Cositas En El Mundo Y Cuando Digo Cositas No Me Refiero A Compromiso Responsabilidades Sino Me Refiero A Aquellos Juegos Que Tenemos Nosotros En El Mundo Entonces ¿Qué podemos Enfrentar? ¿Qué Podemos Hacer? Si Es Necesario Este Proceso En México En Alguna Ocasión Creo Que Comentando Con Un Maestro Me Decía Desde Que Nacemos Nos Vamos Desarrollando Hasta Que Llegamos A La Mitad Más O Menos Si No La Mitad De La Vida A Esa Edad Entre 28 30 A Que Se Ubica La La Crisis Existencial La Primera Hay Otras Crises Antes Pero La De La Adolescencia Es Algo Pero No Tiene Tanta Fuerza Como Esta O sea Nos Hemos Hido Llenando De Experiencias De Preparación De Crecimiento Para Que Nos Dice La Crisis Bueno Ahora Te Pues Si Nos Tenemos Que Vaciar Y Eso Le Genera A La Personalidad Mucha Inseguridad Y Mucho Miedo Hablo De Un Grado Fuerte Ahora Cada Quien Puede Ir Vamos A Decir Graduando Perdón Por La Redundancia Poco A Poco Esos Pasos Si Nota Que Su Estructura Va En Función De Esa Fuerza Que Él Tiene No Podemos Pedirle A Nadie Que Corra O Que Vaya Más Rápido Que Otro Cada Quien Va Al Paso Que Tiene Porque Tiene Que Ver Con Las Vidas Que Hemos Vivido En Una Obra No Estoy Seguro Si Es De Madame Lavasqui En Los Comentarios De Ocultistas Que Dice Los Maestros De Sabiduría Se Interesan Mucho Sobre Todo En Esas Almas Que Son Viejas Osea Almas Que Tienen Muchas Vidas Tras Porque Han Aprendido Muchísimo Y Están Ya Preparadas Y Soportan La Presión Que Va Haber En El Proceso De Transformación Están Están Atentos A Esas Almas Y De Esas Almas Hay Muchos En La Sociedad Teosófica Pero ¿Qué Hace? ¿Qué pasa? Estamos Demasiado Distraídos Y Demasiado Atentos A Otras Cosas Por Esa Esa Disyuntiva Que Determina El Proceso Si Ahí El Maestro Dice Es Todo O Nada Aquí No Hay Juego De Que Si Un Poco Y Otro Poco No Y Creemos Que Podemos Hacer Ese Juego Y Aquí Luz En El Sendero Vuelve A Decirlo De Una Manera Enfática Cada Hombre Es Absolutamente Para Sí Mismo La Ver Para Sí Mismo El Sendero La Verdad Y La Vida Pero Esto Es Solamente Cuando Domina Firmemente Toda Su Individual Y Reconoce Que Esta Individual No Es El Mismo Sino Aquello Que Ha Creado Trabajosamente Para Su Uso Nosotros Lo Hemos Creado Esa Individualidad La Hemos Creado Por Vidas Constantemente La Hemos Alimentado Y Nacen Olvídense Ustedes Cientos De Vidas Y Por Cuyo Medio Se Propone A Medida Que Su Crecimiento Se Desarrolla Alcanzar La Vida Más Allá De La Individual O O Hemos Criado Algo Que Y Mucho Miedo A Mí Me Decía Uno De Los Que Atendía En Este Tema Es Que Me Da Miedo El Vacío No No Hay Vacío Es La Personalidad Que Te Trata De Acercarte Resistas Ante Eso Generando Esa Idea Del Vacío De Que No Hay Nada De Que Solamente El Mundo Está Girando Alrededor De La Estructura Personal Todo Influye En El Buscador Que Desea Escapar Del Camino Que Emprendió Con Devoción Pues No Se Imaginaba Que Viviría Estas Experiencias Perturbadoras Por Supuesto Alguna Vez Yo Le Preguntaba A Algunos Miembros De La Sociedad Que Cómo Había Empezado Todo Me Contaban Sus Experiencias Y Dije ¿Qué tal? No, No, No me lo imaginaba No creí que fuera a pasar Todo lo que me pasó Pues A veces Insisto Parece que Algunos Es que Dependen Hay un dicho En México Muy común Que yo a veces Utilizo Que se llama Según el sapo La pedrada Si Si son ustedes Un sapo Grande Les van a tirar Una roca Inmensa ¿Por qué? Porque lo van a aguantar Pero si son un sapito Son una piedrita Porque no van a poder Soportar Más Entonces Si es así Si la oportunidad Ha estado O está O estará ¿Qué haremos? ¿Qué pasa con esta situación? Pues solo buscando el refugio En nuestro corazón El buscador Podrá permanecer Tranquilo En medio de la tormenta Una vez ahí Le podría dar La confianza Para no escapar Del camino Que está hoyando Buscar ese centro En nosotros Ese centro Que está siempre Atento A nuestra A nuestra petición Que siempre nos acompaña Que no nos va a traicionar Jamás Que siempre nos va a dar la mano Cuando sinceramente Nos acercamos En la petición De calma De su solución De la crisis Y su solución Si vemos hacia afuera Nos perdemos Si oímos Comentarios De otras experiencias Que sí nos pueden dar Cierta orientación Pero nos pueden confundir Tenemos que escuchar La parte interior Si al principio Si al principio No podemos escuchar Esa voz Esa voz Del silencio Pero podemos sentir Emociones Y elementos Que nos puedan indicar Que estamos Haciendo las cosas De una manera En la dirección Adecuada Cuando es Es sincera El acercamiento Cuando es de veras De corazón Hay una respuesta Y se los digo Por experiencia No hay vuelta de hoja El que toca la puerta Tarde o temprano Se la van a abrir Pero si toco una vez Y después Ah no me la van a abrir Pues no va a ser posible Hay que estar insistiendo Constantemente Nos falta Nos falta Mucha perseverancia Que es una de las cualidades En el sendero Coherencia Perseverancia Valor Todos esos elementos Los necesitamos mucho Para no desfallecer Para no Para no frustrarnos Para no dejarlas Ah esto no es para mí Como me decía alguien No no Mejor la siguiente encarnación Yo ahorita Ay voy bien No tengo necesidad De meterme en problemas Bueno cada quien Quien sabe Si en la siguiente encarnación Si tuvimos esta oportunidad Y no la aprovechamos La podamos tener Y aquí viene la pregunta Realmente Que me hago a mí Y nos las hacemos todos Realmente queremos ser libres Así Háganse las piezas Estamos dispuestos A pagar el precio De dicha libertad Estamos dispuestos Como indicó Platón En los prisioneros De la caverna Hay mucho confort En continuar Mirando las sombras De la vida En las paredes De la existencia personal Con una promesa Que no es segura Que es vaga Y que el ego Nos dice Eso no es real Eso no Te estás tirando Al vacío No es verdad Entonces la pregunta No la debemos hacer Realmente Realmente queremos ser libres Ser verdaderamente seres humanos Con un proyecto Que estamos terminando Antes de partir De este plano O dejarlo inacabado Y si está inacabado Hicimos todo lo que pudimos Intentamos Como decía el maestro Intentamos Todo lo que estuvo En nuestras manos No dejamos nada A A A Que Fuera por sí Por su cuenta Sino que intentamos De cada uno Depende Que Responda A esa pregunta Es muy muy importante Queremos realmente Ser libres Estudiamos mucha literatura La ponemos en práctica A veces Pero cuando la ponemos En práctica Y empezamos a ver cambios Realmente Estamos Decididos Porque ese cambio Puede cambiar Nuestras vidas Y muchas veces Nos atemoriza el ego Con la inseguridad De que ¿Qué vas a hacer solo? Nadie te va a atender Te van a rechazar Te vas a ver Un bicho raro Diferente Etcétera Etcétera Todas esas dudas Pueden Ir en nuestros hombros Y generarnos Mucha inseguridad Pero tenemos Que vencerlo Acuérdense Lo que decía Blavatsky Si usted se cae Cien veces Se levanta Cien veces Y sigue adelante No se va a dar Por vencido Por ningún motivo No solamente En la vida diaria Sino en nuestro proceso Que es el más importante Un precio Deberá ser pagado Esta es la Antigua ley Como ya les dije El escape De nuestra prisión No será bien visto Por la sociedad Que nos rodea Por supuesto Viajaremos solos Aunque siempre Gloriosamente Acompañados Por supuesto También Pero no tenemos Que Nos tenemos Que preparar A ser Ridiculizados Mal Malentendidos Incluso Aquellos Que nos aman Cuando Iniciamos El viaje Yo recuerdo Estando ya En la sociedad Recién entré En la sociedad Un día Mi padre Me dijo Oye O tu sociedad O nosotros Me quedé Me quedé Realmente Me quedé Como paralizado Entre la afirmación Y la pregunta Que me hizo Mi padre Y yo le dije A mi papá Mira papá Mejor retira La pregunta Porque te va A sorprender Lo que te puedo Decir Mi papá Tuvo miedo A lo que yo Le iba a decir Y ya dijo Olvídate No te he dicho Nada Eso puede pasar Cuando ven Que tú estás O estamos Entregados A ese ideal Que hemos vuelto A recuperar De vidas anteriores Yo aquí cito Al príncipe Siddhartha Y al maestro Jesús Que en ambos casos Tuvieron la misma experiencia La entrada Al sendero Sangrado De la reautorealización Tiene que ver Con la autenticidad Hacer lo que es Se es Y no con lo que Se ha aprendido O con lo que uno Pretende ser Alejado de su Verdadera Realidad interior Hacer lo que somos Verdaderamente ¿Y qué somos Verdaderamente? No somos La personalidad Que es temporal Que es mortal Somos la esencia Que vitaliza La personalidad Y esa esencia Es eterna Eso es lo que somos No nos acabamos De creer Nos cuesta A pesar de que Nos repiten Asistimos a conferencias Oímos a personas Con mucho más desarrollo Que otros Que conocemos Y que vemos Que han dado Pasos firmes Y aún así Dudamos De que seamos eso O sea Hemos sido educados Para no creer Que valemos Como seres humanos Que valemos Como seres divinos Nos han metido Ideas Condicionadas Para sentir Que yo No valgo No sirvo Y que si obedezco Todo va a ir bien Eso es un mal Muy degradante Para el alma Porque ofendemos Al ser que está En nosotros Somos Lo que está En nosotros Es lo más valioso Como lo hay En cada corazón De los que están Aquí presentes Y en todo el mundo Y si no nos Oímos su voz Es porque estamos Encerrados En esas visiones Limitadas Condicionadas Por una sociedad En que no le interesa Que nadie despierte Este es el peligro Para la sociedad Si despertamos Todos Pues exigimos Justicia La verdad Etcétera Y eso no lo quieren Es de ahí La importancia De que no abandonemos Este proceso Que no lo dejemos Para otra vida Que seamos capaces De tener el valor Para ir Aunque sea poco a poco Nadie va a decir Que salgan ustedes Y se conviertan En monjes O monjas No, no Ni ermitaños Estamos hablando De ser seres humanos Que estamos comprometidos Pero que tenemos Que responder Ante la sociedad En la que estamos Por los compromisos Que tenemos Todavía con ella Quizá una especie De mitad y mitad ¿No? Como decía En el mito del real El mito del real Se acuerdan Que está basada Mucho No, más bien La La Este La historia esta De Isaac Esaú y Jacob ¿Se acuerdan Del plato de lentejas? ¿No? El plato de lentejas Jacob Pues tenía una Quería recibir La La herencia Y el padre La bendición del padre Pero el padre Se la daba Por primogénito Que era Esaú Pero la madre De Isaac Era una La madre De Jacob Era una mujer Con mucha Dice Espérate Tu hermano Es muy dragón Mientras tú Estás con tu padre Yo Le voy a hacer Un plato de lentejas Para que Se entretenga Y entras rápidamente Para que te dé La bendición Y así lo hizo Bueno Es más elaborado Sale y se va Corriendo Porque pues obvio El hermano Se dio cuenta Ustedes y yo Estamos Quizá Decidiendo Entre el plato De lentejas Que el mundo Nos propone O nuestro Verdadero destino Tenemos que decidir Todos Tarde o temprano Insisto Cada quien Los pasos Que puede dar En el camino Que decidió dar No se trata De salir Y correr Y abandonar No Se trata De ser responsables Pero de escuchar El llamado Del alma El llamado Interior Es la oportunidad Muchas gracias 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 Gracias.